Al príncipe Eduardo se le ha asignado un papel importante en las próximas celebraciones del jubileo de platino, mientras que al príncipe Andrés y al príncipe Harry no se les ha asignado ninguno, la reina, de 96 años, está usando su jubileo de platino para enfatizar la unidad en todo el Reino Unido al enviar miembros de la familia real a las cuatro naciones para conmemorar la ocasión. Altos miembros de la firma visitarán durante el feriado bancario extendido para conmemorar el reinado histórico del monarca. Escocia, Gales e Irlanda del Norte tendrán sus propias visitas reales, mientras que muchos de los eventos principales se llevarán a cabo en Londres. Un portavoz del Palacio de Buckingham dijo, los miembros de la familia real asistirán a los compromisos en cada nación, incluidos los eventos públicos que marcan la ocasión. Como parte de los planes del soberano para extender las celebraciones, la princesa Anna se dirigirá a Escocia. La princesa real, de 71 años, habló anteriormente sobre su amor por la nación y una vez dijo, Escocia es un país tan hermoso con gente tan apasionada quien podría no querer ser parte de él. El príncipe William y su esposa Kate, duquesa de Cambridge, visitarán Gales. El país ocupa un lugar especial en los corazones del duque y la duquesa de Cambridge, ya que la pareja real tenía una casa en la isla de Anglesey antes y después de su matrimonio en 2011. El príncipe Carlos y Camila permanecerán en Londres, el hijo menor de la reina, el príncipe Eduardo, y su esposa Sofía viajarán a Irlanda del Norte. Los detalles completos de cada uno de los compromisos de la pareja real se anunciarán a su debido tiempo, no se han otorgado roles al príncipe Harry y al príncipe Andrew quienes se han retirado de los deberes reales. El duque de York renunció a su papel real después de su entrevista con BBC Newsnight en 2019. Meghan Markle y el príncipe Harry renunciaron a sus funciones en 2020 y ahora residen en los Estados Unidos. El duque de York está en la isla de Bogotá, sin embargo, el duque de York. El duque de York está en la isla de Bogotá, sin embargo, el duque de York es el del durante el desastre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.